sonríe a la cámara no te vas a caer ahí para mí dame la mano brinco qué bonita no es que no es que la nariz y mira eso hay gente que mira los ojos así vaya vamos a entrevistar a mí fue al salón de belleza hasta hoy si fue a que le hicieran ese maquillaje y también fue al dentista veo estoy viendo que fue al dentista mire qué bonito le dejaron la dentadura la sonrisa bien fresca pil vea sonrisa colgate tiene guapas de vida qué guapa